De punta, porque sabemos la capacidad de todos esos hombres involucrados. Pero por ahora vamos a lo que vamos. Y los oponentes, primero, de Javi, la tierra, con 175 libras, es Tyler Bate. El primer campeón de NXT UK. Y su compañero de equipo, el segundo campeón de NXT UK. ¿Qué? ¡Ah, qué bien! ¿Pintón? ¡Me encanta! Dios mío, el Birmingham, Inglaterra, con un peso de 205 libras. ¡Pintón! ¡El peso barbárico! Pero esto es una sorpresa para Prince Deadly. Ellos no esperaban a este hombre. ¿Cómo que no esperaban a este hombre? ¡Les cambiaron la cartelera! ¡Le cambiaron la cartelera! ¡Es la Buge! 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 Y el Bruiserweight, unidos. Mira, uno de los tipos más sádicos y técnicamente, de verdad, de lo mejor, de lo mejor que se puede ver en un cuadrilátero. Este es un problema gigantesco para Pretty Deadly. Además, espirituamente, este hombre está que le apesta la vida. Y él está buscando víctimas como sea. ¡Claro, claro, muchachos! Hay que repensarlo todo. Les cambiaron el juego. Oye, una conversación entre Tyler Bates y Pete Dunne, que ciertamente fue provechosa. Pero Stan, Stan, que gritan, ¡No, chico! No, no, no. Esto es como que el día de mi boda no llegue mi novia, sino llegue su hermana. A mí me cambiaron las cosas y yo puedo decir que no. Esta lucha podría no ir. ¿Y tú no te casarías con la hermana de tu novia? Bueno, dependiendo. Primero tengo que conocerla. Oye, te la puse fácil para que dijeras claro que no. Eso era lo único que tenías que...